¿Qué onda banda? El día de hoy nos tocó cañonismo en el municipio de Jico, Veracruz, en la localidad de Micoxla. Pero antes que nada me gustaría explicar en qué consiste el cañonismo. El cañonismo es un deporte de aventura el cual consiste en cruzar barrancas o cañones, apoyándote diferentes técnicas y herramientas que hacen más seguro dicho deporte. Entre las técnicas que más se utilizan en dicha actividad es la escalada, el nadar, el saltar o principalmente el rapel. Para ello es necesario contar con el equipo y las herramientas adecuadas para realizar dicho deporte de manera segura. Es por dicha razón que nos acercamos a la empresa Jico Adventure, que se encuentra ubicada en el municipio de Jico, Veracruz, la cual nos brindó todo lo necesario para poder realizar dicho deporte de manera segura. El cañón de Micoxla consiste en descender el río abajo por cinco diferentes áreas. Cada una con diferente nivel de complejidad haciendo muy divertida dicha actividad. La cascada más alta tiene una altura aproximada de 35 metros de alto, mientras que la cascada más pequeña tiene una altura aproximada de 10 metros. Cabe mencionar que el río Micoxla se forma por el escurrimiento principalmente de localidades Cuenca Arriba, las cuales se encuentran cerca del Parque Nacional Cofre de Perote, por lo cual es agua fría, sumamente fría. Es por dicha razón que es de suma importancia llevar sus trajes de no pleno o una toalla seca para evitar una hipotermia. Si te gustó el video y la actividad que realizamos el día de hoy, recuerda darle like y compartir con tus amistades. Al igual te invito a que me sigas en mis páginas donde me encontrarás como hashtag a la aventura.